Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán haídos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan, cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros.